Don Jesús Ángel Rojo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Eurico y a la compañía. ¿Cómo están? Oye, creo que no cabían los periodistas esta mañana en la sala de prensa, Jesús Ángel. Pues no, no cabían. Directamente fue un acto donde estaban todos los compañeros de la prensa, los principales medios de comunicación, los principales medios también de comunicación especializado del sector jurídico. Y esto tiene unas consecuencias evidentes, que nuestra candidatura está interesando a la opinión pública porque somos la única candidatura que realmente quiere hacer un cambio en el colegio de abogados. Queremos que el colegio de abogados sea para los abogados, no sea para determinadas familias que lo llevan dominando durante demasiados años, si solo pensando en su beneficio personal y no en el conjunto de los compañeros. Por eso yo creo que es muy importante, una vez más, decir nuestro mensaje. Y nuestro mensaje es claro. Aquí se viene a servir y no a servirse. Y por eso yo creo que está levantando tanta atención esta candidatura de Miguel Durán porque es una candidatura que rompe las reglas y que acaba con esa continuidad. Hay que darse cuenta que los tres candidatos más importantes vienen de un mismo tronco del actual decano, José María Alonso. Los tres son continuación y los tres van de los mismos. Si los abogados de Madrid quieren más de los mismos, ¿qué quiere decir? Absolutamente nada. Si los abogados de Madrid quieren que su colegio quede en manos de personas que no defienden sus intereses, pues que voten a estos tres candidatos. Si realmente quieren un cambio y que la institución tenga la representación institucional que se merece, pues que nos voten a nosotros. Nosotros somos el cambio y nosotros trabajaremos por nuestros compañeros y no trabajaremos al servicio de determinados intereses escurios. Fíjate si esto es así, decía antes Miguel Durán, en ese total que les hemos ofrecido, libre, una candidatura libre, por supuesto, de ataduras con respecto al poder, sin ataduras políticas, con presencia del Consejo General del Poder Judicial, Jesús Ángel, y con voz en la tramitación de las leyes, racionalizando la administración de este ilustre colegio de abogados de Madrid. Esas son las líneas básicas de la candidatura, que es muy reñida, porque hay siete candidatos, me parece, pero que desde luego cuenta con los mejores. Ya os dábamos el otro día muchos de los nombres que acompañan a Jesús Ángel Rojo y a Miguel Durán Campos, pues está Gordillo, nuestro buen amigo Ignacio Gordillo, más de 30 años fiscal de la Audiencia Nacional, batiéndose el cobre contra ETA, prego, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús Ángel. Sí, efectivamente, la verdad que nuestra candidatura, sobre todo, lo que tenemos es experiencia y capacidad de gestión, a diferencia de otros que acaban de salir del huevo. Y sobre todo, lo que nosotros pretendemos hacer en el colegio de abogados es un servicio, como hemos dicho antes, a nuestros compañeros. ¿Por qué queremos que los compañeros del turno de oficio tengan una reducción en sus cuotas de un 50%? Por una sencilla razón. Porque, lamentablemente, hacen una labor la justicia única. Porque, lamentablemente, la justicia gratuita no está pagada por las administraciones públicas, sino está pagada por el trabajo de nuestros compañeros. Y, por eso, el colegio tiene que ayudarlos. Porque si estos compañeros no hicieran su labor, la justicia en España se les colapsaría. En definitiva, lo que buscamos es interactuar con las administraciones. Nosotros queremos que se nos tengan en cuenta a la hora de opinar sobre leyes que nos afectan directamente a nosotros. No queremos ser unos meros consortes de determinados intereses. No queremos simplemente sentarnos con los pedidosos para hacernos la foto y a ver si conseguimos algo por otro lado. No. Queremos ser un poder dentro de la justicia. Y que nuestros compañeros verdaderamente sientan que seamos ese poder para representarlo. Porque para eso uno se queda en casa. Y, además, estamos dando un salto muy importante. Siempre estamos diciendo que la sociedad civil tiene que empezar a avanzar hacia adelante. Que la sociedad civil tiene que luchar por sus intereses. Y nosotros hemos dado un salto adelante. Como sociedad civil que somos, como juristas que somos, decimos basta. Y que el colegio verdaderamente sea para actuar por el bien y el conjunto de los colegiados. No para estar simplemente calentando el sillón y hacerse, como hemos dicho antes, la foto con el político de turno. Esa es la realidad que está viviendo actualmente el colegio de abogados. Y eso, lógicamente, solo sirve a unos pocos. Y ya es hora de que la mayoría esté representada y se sienta representada a diferencia de ahora. Jesús Ángel, antes de despedirte, tengo que hacer referencia a un episodio bastante desagradable. Creo que ha habido, tú me lo explicarás bien, un candidato que ha enviado un mensaje amenazante a una persona, a una mujer de nacionalidad boliviana, diciéndole, yo lo grabo todo. Pregúntale, además, creo que ha hecho una referencia incluso personal a varias personas de la candidatura, a Gordillo, a Prego. ¿Cómo ha sido esto exactamente? Que es un asunto que parece bastante turbio, desde luego bastante desagradable. Sí, sí, de hecho, incluso nuestra compañera está bastante asustada. Pero eso es lo que demuestra el talante de este candidato. Este candidato que, bueno, como todo el mundo sabe, ha pretendido asustar a nuestra querida compañera, incluso en una primera conversación telefónica en la cual la insultaba, la faltaba al respeto, faltaba al respeto a nuestra candidatura. Y luego, cuando nuestra compañera ha querido sacar esto a los medios de comunicación, pues le ha mandado otro mensaje amenazante, diciendo que él lo graba todo, y más o menos también mandando un mensaje a navegantes, a otros compañeros de la candidatura. Decirle, como sabe perfectamente quién es, y seguramente, y además te ve mucho euríco, porque tenemos constancia de eso, decirle que no vamos a permitir que amenace a nadie de nuestra candidatura. La próxima vez que pase esto, que suframos amenazas de este tiparraco, de este aprendiz de brujo, tendrá serias consecuencias, tanto mediáticas como judiciales. Porque las elecciones, cada uno se presenta con quien quiere. Y si tú quieres formar parte de una candidatura, nosotros no nos hemos metido con nadie de su candidatura a decirle que no se presente con él, a sabiendas qué tipo de persona es, de esas personas que uno tiene que darse la vuelta cuando se le cuenta por la calle. Bueno, nosotros no lo hemos dicho, pero sin embargo él ha tenido el atrevimiento de actuar como un mantón de tercera, y eso no lo vamos a permitir. Jesús Ángel Rojo, que, en fin, suerte, mucha suerte a ti, a Miguel Durán, y a todos los amigos de esa candidatura. Recordamos, las elecciones son el 20 de diciembre, prepárate para una larga y dura campaña electoral, pero bueno, pues ya ha echado a andar esta, y que gane el mejor, pero yo estoy convencido que el mejor va a ser la candidatura de Miguel Durán Campos, como no puede ser de otra manera, aunque solo sea por la calidad humana, profesional y jurídica de todos los integrantes de esa lista. Yo creo que mejor definición, imposible y único. Y seguiremos informando, porque esta campaña te va a dar muchos titulares. No lo dudo. Jesús Ángel Rojo, muy buenas noches, te envío un abrazo, y nos vemos en las próximas horas. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para todos los telespectadores del Distrito Televisión.